Con mi queridísimo Gustavo Fuentes y la información financiera, amigos. ¿Qué tal, Pedrito? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes este inicio de semana. Los mercados continúan avanzando de manera interesante. El índice industrial Dow Jones presenta números positivos, tal igual que el Nasdaq, después de haber cerrado el fin de semana por el descanso que sufrimos. Lo que te quiero comentar, Pedro, es esta iniciativa que el presidente Joe Biden está lanzando para tratar de apoyar algunas circunstancias concernientes al cambio climático. Es un impuesto mínimo global y este impuesto va destinado directamente a las corporaciones, además de otro impuesto que va a tratar de poner en marcha para aquellas personas que ganen más allá de 200 mil dólares en la Unión Americana. Como bien sabrás, el incremento de la deuda que ha tenido los Estados Unidos durante todo este periodo tan fuerte ha llegado a ser de 1.9 trillones, lo cual es gigantesco y se han generado algunos programas de estímulos a partir de la política monetaria que asumió la Reserva Federal el año pasado para tratar de coadyuvar en este desarrollo. Bien, este impuesto mínimo alternativo del 15% sobre las ganancias contables a partir de 100 millones de dólares anuales le puede pegar muy fuerte a las corporaciones en los Estados Unidos y comenzar un proceso de descentralización masivo de las empresas. ¿Por qué? Porque de alguna manera parte de las estrategias financieras que una compañía tiene es también ver cómo manejan la parte fiscal y en ese sentido que de entrada te lanzan un golpe tan fuerte para una empresa que probablemente factura 150 millones de dólares, empresas pequeñas en los Estados Unidos, va a ser durísimo. Recordemos que las empresas pequeñas son quienes generan el trabajo en cualquier parte del mundo. Entonces aquí hay un plan con maña por parte de la administración Biden y eso no va a ser muy bien visto por ni las medianas ni las grandes empresas en los Estados Unidos, Pedro. Fíjate que justamente esta observación que estás haciendo es una observación que estaba platicando yo con Adriana Braniff. Le digo, el acuerdo que se está presentando con Joe Biden de dos trillones, dos billones mexicanos de dólares es enorme y el dinero tiene que salir de algún lado. Por supuesto. Y va a salir de las empresas. Y estamos hablando de pequeñas y medianas empresas porque una empresa mediana, pequeña, inclusive, puede estar facturando con arriba de 400 mil dólares anuales. Y estamos hablando de factura bruta. Entonces va a subir un aumento en el impuesto que va del 21 al 28 por ciento, si mal no lo recuerdo, y esto le va a pegar a la generación de empleos. Lo que algunos economistas en los Estados Unidos han estado pendientes es de lo que podría ser un proceso inflacionario en los Estados Unidos que le pegara directamente a la economía. Digo, obviamente no es un proceso de un año, pero entrar en un vórtice inflacionario que no sería nada bien visto. Sin embargo, hasta ahora las bolsas están reaccionando positivamente y falta otro trillón de dólares que se va a dar a conocer el día de mañana que va a la salud. Así es, Pedro. De hecho, es muchísima lana la que se está vendiendo. Pero el problema es este. Fíjate que la mayor subida de impuestos que ha tenido la Unión Americana, si la memoria no me falla, fue en 1993 bajo la administración de Bill Clinton. Entonces, hay ahí cierto paralelismo en ese sentido. Yo no estoy en contra de que se paguen impuestos, pero ¿por qué vas a castigar de manera directa en este momento a las empresas si han sufrido durante 15 o 18 meses este tránsito tan complejo que se ha vivido por la pandemia? Entonces, también deja respirar un poco que la economía comience a moverse de forma natural y posteriormente, bueno, quizás tengas que implementar algún plan de impuestos paulatino para que esa lana que salió por parte de la Reserva Federal pues tenga que ser recuperada a través de deuda, sin duda. O sea, ese es el proceso lógico. Pero no de nada, luego luego, pum, soltar un fregadazo. Dice, oye, por favor, no me ayudes, mejor déjame como no estábamos, ¿no? Miren, para que den una... Se me hace un buen referente lo que te voy a decir, Gus, para dimensionar lo que serían 3 trillones de dólares. Entonces, si nosotros manejáramos 3 trillones de millas nos tardaríamos 30 años en recorrerlas a 100 kilómetros por hora. Nada más para que se den cuenta lo que son 3 trillones, ¿no? Es brutal, es brutal. Si yo transpondo de 3 trillones de dólares, lo pongo en 3 trillones de millas y voy a 100 kilómetros por hora sin parar, sin detenerme, me tardaría 30 años en recorrer esa distancia. O sea, sin detenerte ni siquiera para las necesidades fisiológicas básicas. Nada, para nada. Nada, nada. 30 años. Esa es la cantidad, es una cantidad enorme. Entonces, este... Muchísimo, Pedrito. Muchísimo. Es muchísimo. Y aquí no va a ser muy bien vista esta circunstancia por parte de algunos sectores en Wall Street y eso, te repito, podría generar una salida masiva de compañías que busquen estrategias fiscales mucho más interesantes y bonévolas para el crecimiento de las mismas empresas y que pueda ser reflejado también en la creación de nuevos empleos, tanto en los Estados Unidos como en el mundo. Entonces, por ahí puede ser su caballo de toalla para el presidente Biden. Así es. Pues te mando un abrazo, mi querido Gus. Tenemos que ir a una pausa, pero te mando, como siempre, mi cariño. Y el comentario es importante para lo que estamos viendo ahorita. Esto puede ser un caballo de troya económico. Gus, mi cariño, hacemos pausa. Te mando un abrazo, Pedrito. Cuídate mucho. Saludos a todos.